Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Tenemos una mala noticia para los cubanos que se encuentran en México. Salió el tercer vuelo con cubanos deportados a la isla desde México. El vuelo llegó a La Habana con 138 cubanos que habían sido detenidos en tierras mexicanas y fueron devueltos por parte de los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos. Este es el tercero que sale después de que se reanudaron, después que llevaba un impasse, un tiempo que no se realizaban estos vuelos, pues fueron retomados hace algunas semanas y este ya es el tercero. El anterior llegó con 37 cubanos hace solo una semana y este vino con 138, un total de 92 hombres y 46 mujeres, según un reporte de 14 y medio citando a la agencia EFE. Estos suman ya 118 operaciones de deportación desde varios países del mundo. Un total de 4.779 cubanos han sido regresados a la isla en lo que va de año. Hace también solamente unos días partió desde Estados Unidos, desde Miami, un vuelo con 27 cubanos. Este ya es el séptimo vuelo que sale desde los Estados Unidos a Cuba con cubanos deportados a la isla. Del total de deportados en este momento de México fueron 92 hombres y 46 mujeres y esto obviamente da la medida de cuál es la tendencia que tienen los países de la región a tratar de evitar el flujo de manera irregular de personas de varios países, pero incluido Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, que son los que mayor... Haití no, Haití es otro tema también, quieren parar ese flujo, pero eso es a través del mar. Pero el flujo de cubanos, de venezolanos, las autoridades de México, Estados Unidos, están trabajando fuertemente para frenarlo y una de las medidas es esta, iniciar la deportación de cubanos que están de manera irregular en el país. Esto obviamente está causando preocupación entre los cubanos que se encuentran en México y tienen que obviamente tratar de tomar todas las medidas para evitar esta deportación, tienen que hacer, tratar de buscar ese tránsito, ese permiso de tránsito que dan las autoridades mexicanas, sabemos que hay problemas para conseguirlo, pero tienen que tener paciencia y portarse bien, sobre todo cualquier problema que tengan en cualquier país, sea Estados Unidos o México, puede llevar a terminar y si ustedes están de manera irregular podría terminar en su deportación. Así que tengan esto en cuenta. Recuerden que Estados Unidos y México hicieron una reunión, llegaron a un acuerdo para que, entre muchas cosas, entre muchas otras medidas, una de ellas era que México presionara a los gobiernos de Cuba y Venezuela, a los regímenes de Cuba y Venezuela, para que acepte, comience a aceptar de manera masiva, ciudadanos, sus ciudadanos que están de manera irregular en México los acepte en vuelos de deportación y a partir de esas conversaciones entre México y Estados Unidos, aunque ellos dicen que no están relacionados, han comenzado, han retomado, ya van tres vuelos en pocas semanas, así que hay que prestar atención a esto. Esa es la noticia, llegó a La Habana un vuelo con 138 cubanos deportados desde México y es el tercero que ocurre en pocas semanas, así que estén atentos a las noticias que se generan alrededor de esto, estén atentos a cuáles son los parámetros que está utilizando el gobierno de México para deportar a los cubanos, así que estén pendientes. Saludos a todos, gracias por seguirnos, gracias por compartir el video y los que no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal para ver más noticias. Gracias.